¡Suscríbete al canal! ¡Supendos que arrancamos ya mismo en presentar! ¿Quién? A ella. A una chef y pastelera que se define como una emprendedora inquieta al punto tal que ya tiene tres restaurantes. Piensa en una planta, es una cosa de locos. La vemos en Bake Off. Una grande una. ¡Sofi Muñoz! ¡Venida! De niño soñaba con ser aviador y piloto de Fórmula 1 y se convirtió en conductor, pero de programas de radio y televisión. Es un periodista de amplia trayectoria que hoy integra al equipo de informativos Arandí y conduce también, este es el plan, en Canal 11 de Punta del Este. Un gusto tener de vuelta aquí a un Daniel Castro. ¿Dónde, Daniel? Jugó al fútbol y al básquetbol para luego convertirse en un periodista deportivo aguerrido, raspador. Con más de tres décadas en los medios, lo hicimos otro gigante. A un Rodolfo Pereira. ¡Vale, Rodolfo! Y completamos el equipo con alguien de la casa, ¿verdad? Que ha tenido 30 trabajos diferentes a lo largo de su vida. Es comediante, guionista, músico. Está presentando y en breve va a hacer de vuelta mucho trabajo en Andermovie. También está acá robando en kioscos varios. Ya van a ver cuáles. Un placer recibir a un Germán Bernarde. ¡Gana, Germán! ¿Cómo andan? ¡Gana, Rodolfo! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenida. Gracias. Ande, Daniel, es tío, amigos de la casa. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Un placer. ¿Todo tranquilo? Bueno, lo de los 30 trabajos, yo decía, 30 años, 30 trabajos, es impactante. El uruguayo tiene esa cosa de asumar kioscos como loco. Pero entre varias preguntas empiezo por vos, Sofi. ¿Cómo es esto de abrir una planta elaboradora sustentable? Es un viaje salvaje. Bueno, sí, es un gran desafío. Yo tengo un problema, no sé si es bueno o malo, pero me gustan los desafíos. ¿Viste? Cuanto más complicado... Claro, qué lindo. Para pasar mal un tiempo. Que me imagino que los 30 trabajos... Así que, bueno, ahora me puse este desafío. Yo creo que el mundo va por ahí y yo soy como media... Bueno, no le tengo miedo al cambio. Me gusta cambiar, me gusta estar siempre innovando, siempre estar probando cosas excelentes. Y dije, el mundo está yendo por ese lado. Entonces, me estoy animando a ir por ese lado. También mostrar que se puede. También somos un país muy chiquito que a veces estas cosas grandes, cosas a uno le parece que no se pueden hacer y por qué no. Mirá, por la 102 ahí, por esta zona que ahora está... Por la 102. En realidad, sí, ahora, hoy justo la fui a ver, está toda como... Ah, ya está en proceso todo. Ahora, como quien dice, falta prender las hornallas, así que estamos en ese proceso de armar todo. Y bueno, y ahí después, una vez que... ¿Esto para Pecana? Todo para Pecana, sí, sí, sí. Y en realidad la idea, bueno, también es agrandar un poco lo que es Pecana, todo lo que es servicio de catering. Empezamos a vender, yo que sé, en estaciones de servicio, en supermercados, eso hace que también que la producción que necesite más espacio. Así que me animé a esto. Qué grande. Y va a ser un gran proceso que lleva mucho tiempo porque también todo lo sustentable está... es nuevo para todos. Entonces, lleva más tiempo, pero bueno, podemos ir... Y es mucho más que el panel solar en el techo, poner el centro de viajes. Sí, 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 sí. Pero de a poquito se puede, por suerte, empezar e ir sumándole cosas así que a la sustentabilidad, que es todo, desde el packaging, desde la planta, todo. Así que estamos en ese proceso. Fácil, laburo. Bueno, para más de 30 trabajos, ¿cuál es el más raro, Germán? ¿Qué más nos podría sorprender a los cinco? Yo creo que me pagaron por jugar videojuegos, por ejemplo, que es algo... Yo creo que para quienes estamos laburando también en redes y todo, hay un momento en el que te pagan, por ejemplo, por subir historias que te genera como una cosa de... Si me lo hubieran dicho cuando era un niño, que me iban a pagar por subir un video diciendo, hola, esto está buenísimo, es raro, ¿no? Pero laburé en software, por ejemplo, durante muchos años, como analista de calidad de software, trabajando en testing, en inglés, con gente de todas partes del mundo. Trabajaba en eso en la tarde y de noche, de repente, hacía... Yo de stand-up, laburé como payaso en fiestas infantiles. Como payaso... Todos trabajamos en fiestas. Sí, bueno, pero te digo, payaso de nariz robado. Lo ocurrís que te tiran de la ropa. Y bueno... ¿Qué lo parió? Sí. Cosas de lo que se te ocurra. Trabajé en un kiosco, atendí un kiosco durante mucho tiempo también. ¿Cito? ¿Dónde? Durazno y Pablo de María. Ah, mirá. El Salón El Grillo II, que ahora es un depósito. Lo atendí mucho tiempo. De ahí sale... La mitad del espectáculo sale de ahí, porque atender gente... Bueno... Sí. Gente que te viene con pedidos de cosas, ¿viste? O tenés el local prácticamente cerrado porque estás haciendo la caja y apagaste la luz de afuera y entraste los carteles y bajaste la cortina metálica hasta acá. Y estás haciendo la caja con una lamparita o lo que sea. Y a mí me entró un tipo rodando una vez. Tipo militar táctico. Entró rodando, entró rodando así. Claro, tipo Rambo. Sí, sí, de costado. Y se paró y me dice, está cerrado. Le digo... No, pero a uno le pasa... Vos, vendiendo... Que tenés una golosina, a mí me pasa también atendiendo. Y que yo con esto de que me gusta atender, me gusta siempre decir que sí. Te llegan, viste, te estás cerrando. Ay, quería una torta. Y yo, dale, te la hago. ¿En serio? Yo soy media, sí, sí, sí. Sí. Qué pelota, claro. Qué impresionante. Capaz que es una cosa rara del trabajo. Porque Daniel ya voy con Robolfo que... No sepa, Daniel se sacó el lastre de madrugar. Sí. Pero no sé si... Porque acá, hace radio ahora de tantos años de tele de madrugada y de informativo. Pero viste como vos, tiene que estar a las 7 casi al aire. Yo decía, la alegría que debes sentir por a las 12 recién decir buen día debe ser. O igual te levantas a las 5 o 6. Me levanto temprano igual, sí, me levanto temprano. Sigo teniendo igual aspectos vinculados a Germán y a Sofía. ¿Por qué? Porque sigo teniendo varios kioscos y estoy reciclándome. ¿También? Así que tenemos ahí puntos de contacto. ¿Te das cuenta? En lo del madrugombo, ¿sabes qué? No me lo he podido quitar porque fueron muchísimos años de madrugar para la radio, ya allá en Tacuarembó. Claro. Vine y seguí acá. En el noticiero teníamos que estar obviamente 5 y media, 6 de la mañana. Y me quedó, me quedó ese biorritmo. No hay forma. Creo que te levantás, naturalmente. No, me levanto a las 6, ya tengo que estar más o menos despierto. ¿Solo o con despertador? Solo. Solo, sí. Y después el ritual del mate que es algo intransferible. Y aparte para laburar en radio que tenés como que estar... Claro. Y la radio ahora, claro, al ser al mediodía es otra cosa, otra dinámica que se disfruta muchísimo. Pero también estar a primera hora de la mañana en la radio es mágico. Y lo del Canal 11, ¿qué te implica? Aparte, podés vendernos también, este es el plan de qué va, cuándo va. Ahí es una grabación que en principio la hacían Punta del Este, ahora voy rotando y la hago aquí en Montevideo. Originalmente tenía como el propósito de decir, hay una zona aquí que tiene un enorme despegue, ¿no? El Este como concepto. Entonces, este es el plan como que el punto cardinal implicaba una cantidad de cuestiones que de pronto no tenían toda esa difusión, que yo entendía que había que darle. Me parece que era una zona vigorosa, más allá de lo que todos conocemos, todos nos damos cuenta de que eso es una zona en expansión. Pero me parece que estaba lindo empezar a hablar con los actores de ese desarrollo, no solo para decir qué bien que estamos, sino cuáles son las asignaturas que todavía están pendientes para crecer mejor. Y esa era la idea original. Bien. ¿Un programa semanal? Un programa los domingos a las 10 de la mañana. Ahora estamos en revisión, a ver si lo seguimos con el mismo nombre, o le hagamos otro carácter más asociado a mi pasión, que es también el periodismo político. Claro, claro. En época de campaña es el año ideal para vos también. Exacto. En el caso tuyo, Rodolfo, tiene algo maravilloso también, que yo muchas veces lo pienso con la gente que trabaja años en la tele, que deja de salir al aire y es como que hubiera desaparecido, ¿verdad? Sí. Y ahora que empezaste a aparecer de vuelta en algún programa o en alguna nota. No estábamos muertos ni estábamos de parrama. Exacto. ¿Qué fue de la vida de Rodolfo todo este tiempo, laburando para Tenfield siempre? Sí, para varios lugares. Yo tengo una empresa en donde tenemos gente que produce y armamos contenidos y una serie de cosas más. Tenfield es una de las empresas a las que les prestamos servicio siempre, además de dar nuestra opinión y hablar. Pero me identifico con todos porque yo trabajé en la ferretería, en un autoservice que me levantaba a las 5 de la mañana y cerrábamos a las 10 de la noche. Laburé en la radio, por ejemplo, con Moraz. ¿Te acordás de Héctor Moraz? Un gigante, Moraz, claro. Un gigante. A las 6 de la mañana empezaba el programa. Me tenía que levantar a las 4 y media para ir. Terminaba Deporte Total a las 12 y media y ya a las 4 y media tenía que estar levantado para preparar porque a las 6 salía el aire para dar la parte deportiva. Y de tarde también, una serie de cosas. Y con respecto al tema de catering y todo, bueno, yo en mi casa... ¿Sos el cocinero? No, cocino. Hago algunas cosas, pero aprendo más que nada. Sí, sí. Y bueno, en mi casa me crié, en una casa en donde mi padre hacía las cocinas de olla, por ejemplo, en invierno y todo, mi madre hacía el resto, viste, la pasta y todo. Y me crié con abuelos. Bueno, mi abuelo italiano y mi abuela francesa. Así que, por parte de mi madre, cara pálida, ¿no? No te parás, imagínate. Se ponen la mesa. ¿Cómo será esto? Esas mesas largas, viste, cantidad de hermanos, sobrinos y la pasta casera y todo casero. Y por parte de mi padre también, tipo Tyson, ¿no? Pero también las mesas largas, con muchas comidas y con toda la familia. Siempre con toda la familia. Lo lindo de las mesas largas. Y después trabajando, trabajando en distintos lugares, siempre trabajando. Veinte años con Muñoz, en Carve y en distintos lugares. ¿Y el dejar la pantalla de tele, al ego, no te tocó algo? No, lo que me pasó fue esto. No voy a contar todo profundamente porque me dolió mucho y no sé si resistiría ahora. Le conté a Daniel. Nosotros somos laburantes, somos laburantes y yo quiero que labure todo el mundo. Pero cuando a vos en tu familia esos chicos viní y te preguntan si sos el lugar, sos mafia vos, si yo soy un mafioso y si es mafia fulana. Y si tus hijos y hijos te preguntan eso, te derrumbaron. Te derrumbaron. Porque viste, yo fui un tipo que laburé toda la vida. Mi viejo laburó toda la vida. Siempre me dijo, si te cuidan, si te pagan y te cuidan, te respetan, cuidá los laburos y defendé a esa gente. Y lo hice con Muñoz y lo hice con otra gente que trabajé y lo hice con Casal. Y lo voy a seguir haciendo con toda la gente que sea derecha. Con toda la gente que ande por derecha. Después todo lo que te cuenten, porque hay cosas donde lo vi de noche. Sí, sí, ¿cómo no vas a hablar de noche? Más si sos periodista tenés que vivir las 24 horas del día. Mañana de tarde, de noche y de madrugada. Y más con los amigos y la hermandad que teníamos nosotros. Pero... ¿Y a raíz de eso qué pasó? ¿Te tuviste que dejar algo o algo? Sí, yo creo que merecía a la gente joven respeto de mi parte. Mucho respeto. Entonces quería pedirle disculpas porque si en un momento por defender mi trabajo, mi idea periodística, cometí el error de no respetarlos a ustedes, pensando que por ahí tu viejo, tu abuelo, o tu abuelita, o tu mamita te había contado de que entreteníamos a la gente cuando éramos jóvenes, con deporte de botada, con todo, con una cantidad de cosas. Entreteníamos a todos. Esto no era más que un entretenimiento. Por más que haya tremendo lío entre todo el mundo y se peleen, uno va a entretener a la gente a hablar de fútbol y que no es más que eso. Y que no somos ninguno sinvergüenza, ninguno más. Podés estar de acuerdo o no. Pero dejame pedirle disculpas si lo interpretaron de esa manera, pero quiero que sepa que de la misma forma que ustedes se molestaron, a mí se me cayeron las lágrimas. No, mirá, no sabía tanto de eso, mirá. Sí. Bien. Bueno, gracias por compartirlo, Rodolfo. Vamos a ver alguna historia con fotos, con videos de los invitados. Algunas fotos, algunos videos de la historia de una selección casuística en Una Razón Habrá. Y arranco con una Sofía, con una Sofía Muñoz. ¿Por qué? Porque Una Razón Habrá para que haya recorrido Europa o parte de Europa, podés decir inaccesible, a los 19 años y tener que comer por un solo euro seis días a la semana con un plan. Ojo, estaba armado, no era tanta la miseria. Y hay fotos de esa travesía que se recuerdan. Hay fotos impactantes. Porque esto, por lo que vi, si asocio bien, es 2010, 2011. Es cuando salió campeón a España. Ah, 2010, claro. Sí. Entonces, por eso estábamos todas de Uruguay, que incluso llegué a estar en Sevilla cuando salió campeón a España. Ah, el gol de Iniesta, claro. Sí, sí, sí. Así que estuvo muy bueno porque los españoles festejaron como si hubiese sido el... Bueno, acá si ganáramos pasada de lo mismo, pero me acuerdo que estábamos en Sevilla, toda una fuente, todo el mundo se metía en la fuente. Nosotros éramos dos con mi amiga, entonces, claro, estábamos con todos los pasaportes, todo. Y entonces, bueno, se mete a una a la fuente, vos te metés, la otra agarra los pasaportes. De repente, estábamos en la fuente, pues era todo el mundo ahí metido. Miro, está mi amiga y le digo, ¿y los pasaportes? Ah, no, los tiene una chica ahí. Por suerte, las dos somos medias, como que creemos que nadie nos va a hacer daño. Así anduvimos. Yo trabajé, yo empecé a estudiar y empecé a trabajar a los 18 con el objetivo de irme, mi amiga estaba estudiando en España, de irnos. Entonces, trabajé durante un año y medio, ahorrando pesito por pesito para poderme ir. Y mi amiga no estudia nada de gastronomía, nada que ver. Y entonces, cuando nos fuimos, bueno, yo le dije, bueno, vamos a comer por un euro a matarnos, pero acá, ciudad que vayamos, tenemos que ir a un buen restaurante. O sea, comíamos en un buen restaurante un día y después todos los otros días comíamos lo que hubiese. Era así. Así que... ¿Elección tuya la buena restaurante? Sí, sí, sí. Mi amiga, por suerte, en eso piola, claro. Yo elegía y entonces elegíamos un buen restaurante porque yo quería ir por cada ciudad comiendo lo típico. No hay nada mejor que comerlo. Obviamente, tratábamos de que siempre agarrar... ¿Viste que en todas ciudades hay un uruguayo conocido, desconocido, desconocido? Entonces, siempre tratábamos de pedirle que ese uruguayo nos contara cuál fuera el mejor restaurante porque siempre el local te lo cuenta mejor que el internet. Y así que así íbamos al buen restaurante pero nos pasó... Estuvimos casi dos meses viajando. Nos pasó de todo desde esa inocencia también porque obviamente yo no me fui de mochilera, me fui con valija de Animal Print. Llegué con la valija y estábamos llenas de cosas y íbamos... No me olvido más... Por ejemplo, una vez en un tren estábamos... Devejábamos de Barcelona a otro lugar. Valija, valija grande, valija chiquita, ya también lo mismo. Se subió mi amiga al tren y yo le iba pasando las valijas. No había celulares en ese momento. O sea, teníamos un celular compartido que era con línea de Europa pero te comunicaba por mail. Incluso yo una vez le mandé a mi madre estoy en Suecia. Dice, Sofía, es imposible si ayer estabas en... No me acuerdo en Italia. Debes estar en Suiza. O sea, nosotros íbamos... claro. Y así estaba. Estaba en Suiza, no estaba en Suecia, pero era todo por mail. Pero estábamos en el tren, yo le estaba subiendo las cosas y de repente se cierra el tren. Y faltaba... Vos y alguna valija. Yo, la valija y mi amiga estaba con todos los documentos, con toda la plata ella arriba. Ay, mamá. Mi amiga me hacía así y yo así. ¿Y ahora qué hago? Entonces yo tenía una valija que era toda de ropa, no tenía nada, un documento, no tenía plata, no tenía nada. Me acuerdo, tenía lentes y dije, fui a la cabina y dije, yo llorando pero con lentes disimulando que no estaba llorando. Ay, mira, en realidad le expliqué todo, era aparte en Barcelona, imagínate, te miran así como diciendo. Y tengo a mi amiga, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para...? Íbamos a una playa para poder, no me acuerdo si era Castel de Felso, para poder... Y esto era, hacía una parada como yo te diga Plaza Cuba y después seguía y no paraba más. Entonces yo tenía que esperar que mi amiga parase en lo que era Plaza Cuba. Pero yo tenía que llegar a Plaza Cuba. No tengo cómo. ¿Cómo llegaba? Entonces, le digo, tengo una amiga imposible. No, pero tiene que haber de alguna manera. A ver, ¿para qué llamo? Ay, ¿puede ser una chica...? ¿Cómo estaba vestida? No me olvidó más. Pollera violeta, remera blanca. ¿Hay una chica con pinta de sudamericana? Yo lloraba así y decía, no, 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 no bajó, me decían. Al final, después de estar horas y horas, o sea, a ver todas dos horas, los convencí de que me regalaran un pasaje para la próxima parada. Si le habrás comido la oreja para que te hayan regalado un pasaje, claro. Y todo llorando, pero no hacía, me hacía la que no lloraba, ¿no? No me olvido más que no me sacaba los lentes. Me bajé en la parada, era de noche ya, cuando pasó esto, era de día, cuando yo me bajé, era de noche, subí, de ver unas escalas, subí, y estaba mi amiga con todas las valijas así, nos abrazamos como si hubiese sido el reencuentro de cinco años. Y no podíamos irnos, porque el próximo tren pasaba ya era de madrugada, entonces quedamos en un McDonald's toda la noche, sentados, esperando que llegara el próximo. Pero y así nos pasaron, nos pasaron miles, pero bueno, tenía 18, ¿no? Pero piques gastronómicos sacaste futuros. Sí, 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 sí. Por suerte ya tenía clara esa deltura, yo ya sabía todo. La vocación. Mi vocación, entonces yo ya sabía que tenía que ir a sacar ahí piques gastronómicos. Qué lindo. Hablando de piques gastronómicos, me voy a poner un Daniel Castro, porque una razón habrá para poner toda la carne en el asador. Y miren de qué manera y cocinando qué. Vamos a ver la foto y les cuento qué estaba haciendo. Según declara en su Instagram o en sus redes, el propio Daniel Castro, ahí plena parrilla, siendo anticuchos, ¿puede ser? Ah, sí, ahora estoy, claro, anticuchos, en Lima, esto fue en Lima. ¿Esto es en Lima, aparte? Esto es en Lima. Oh, no es un atrevimiento hacer un extranjero anticucho. Pero además, fíjate vos, como es la idiosincrasia, no solo en este caso del limeño, sino de mi suegro, porque viste que acá que te meta mano en la parrilla es complicado. Claro. Es casi un atentado, ¿no? Y ahí, sin embargo, para vivir la experiencia del anticucho, eso que tengo ahí en el recipiente es una salsa que se prepara para ir pintando los anticuchos. Se llama, bueno, anticuchada, obviamente, y ahí se prende fuego, ¿no? Esa espectacularidad es medio como bastante habitual en mi era totalmente... ¿Anticucho, que es como una broche, o qué? Sí, es como una broche, efectivamente. ¿De carnes de varias? Y son como... vendría a ser como hachuras acá, ¿no? Y vos sabés que me enseñaron un poco la técnica, no quiere decir que se ha salido bien, esa foto no refleja lo que sucedió. Pero vos sabés que me permite tener un reconocimiento también a esa extraordinaria hospitalidad que tienen en general los peruanos, en particular los limeños, y muy especialmente la familia, que en su momento me recibió como uno más. Cuando era todo muy difícil, yo venía de afuera, esa creo que fue la primera vez que íbamos ahí, y sin embargo siempre sentí esa enorme calidez, esa hospitalidad, a tal punto que después se fue construyendo una relación muy linda. Mis suelos estuvieron 20 meses en la pandemia aquí, en Uruguay. Ah, mirá. Y ahora que estábamos hablando... ¿Se agarró acá? Claro, claro, yo les dije, che, vengan a finales de febrero, así van a la patria gaucha. Hasta ahí va bárbaro, ¿no? Se vinieron el 28, patria gaucha, que la patria gaucha creo que fue la última fiesta masiva pre-pandemia. Y me acuerdo que vinieron y disfrutaron de la patria gaucha, 13 de marzo se bajan las cortinas y estuvieron 20 meses acá. Sabes lo bueno de todo lo muy malo, ¿no? Porque siempre hay que hacer la aclaración. Fue terrible lo que nos pasó a todos, pero siempre tratamos de rescatar cuestiones que van más allá de la anécdota y que te permiten decir, bueno, tan mal no me fue. El que cocinaba en casa durante esos 20 meses era mi suegro. Un crack. Un fenómeno. Porque además toda esa cuestión que tiene la gastronomía peruana, él la tenía muy incorporada porque además en la casa siempre cocinaba él. Así que la pasé de fiesta. ¿Metiendo kilos como él? ¿Pero cómo? ¿Sabes cómo estaba? Controlando... Pero todos en la pandemia yo creo que todos... Algo así. Sí, totalmente. Algún numerito más de chaqueta tuve que usar. Pero me quedó esa anécdota a partir de esa anticuchada. Mirá, ¿y son de ir seguido a Perú o con tu mujer? No, no como quisiéramos porque antes había como un régimen ahí de por lo menos una vez... Ella sí va con los chiquilines, con los niños. Yo ahora sé bastante que no voy porque la propia dinámica de nuestros trabajos hace que para coincidir vacaciones y además no podés ir ahí a estar 4 o 5 días, ¿viste? Tenés que estar un tiempito más así que ahora sí, ya tiempo que no voy. Lo de la cocina peruana, la foto también ayuda, bueno, Sofi, vos, no sé ustedes, chiquilines, pero... La comida peruana es la más rica del mundo. Está el boom de la comida peruana que movió hasta el PBI de gente que va a hacer turismo a ir a comer a restaurantes, a gastar a curio. Yo fui a Perú a comer, nada más. Ah, mirá. Fui tres días a comer. ¿Y es tan así, tan impresionante como dicen? Sí, sí, a mí me impresionó yo. Nos fuimos, eran un grupo peruanos, argentinas, chilenas, todas de las que trabajábamos en redes sociales, en gastronomía, que no nos conocíamos, o sea, nos conocíamos a través de Instagram y nos encontramos ahí en Perú tres días a comer. Pa, sin pan. O sea, la verdad que fue brutal porque sin conocernos hicimos todo ese viaje y también tuvimos la suerte como viajes peruanas, fuimos a restaurantes, o sea, a Central, que es el restaurante número uno del mundo. Claro. Que para reservar, tenés cinco o seis meses antes. Nosotros llegábamos, como ellas eran conocidas, o sea, son conocidas allá, llegábamos, nos dieron mesa, nunca supe cuánto salió. Ay, mamá, qué marido. Entregue, y tampoco tienes toda cuenta de esa tarjeta para irte cuando decís, pero porque de verdad fue una experiencia, yo comí una experiencia que eran 14 pasos todo con vinos, que uno de los vinos era un uruguayo de Atlántida, entonces yo estaba orgullosa cuando... ¿En serio? Sí, 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 hace toda una selección. No me acuerdo cuál era porque yo fui hace como cuatro años, pero, y te hacen, yo salí como que si estuviese, no sé, realmente es impresionante. Vas a un mercado y la cantidad de variedades de papa, de maíz que hay, que son las películas de secuestro de Liam Neeson, viste, que son 50.000, bueno, tenés versiones de papa. Creo que tienen 500 variedades de papa. De papa es una locura. Acá tenemos blanco y rosal, claro que. Es impresionante. Sí. Qué es lo que me dicen. Bueno, me voy con Rodolfo porque este es un archivo que está en YouTube que es una maravilla por la calidad. Una razón para que tendrá Rodolfo para despedir en vivo un deporte total a un tal chino que se iba a jugar para el fútbol italiano. Ay, Dios. No, pero cuánto tiempo, digo, el entorno que hay, la gente tiene que ver lo que es esto, la calle. Vas a uno lo estamos mostrando, por eso le hice señal. Cuánto tiempo periodístico o todos los medios de comunicación no le brindaban tanta atención a un jugador de fútbol, ¿Cuántos años? Si sería importante, ¿no? Y la pena que vamos a empezar a valorar. Tan poco tiempo para disfrutar. Cuando se vaya no vamos a empezar a valorar. Bueno, que lo disfruten los italianos que sigamos paso a paso todo, absolutamente todo, que lleguen novedades siempre de goles y de buenas actuaciones y que sigas. Yo, yo, el otro día te lo llegué a encargar. Que no pierdas nunca el talento, la magia, el encanto, independientemente de las críticas que puedan venir. Sin duda. Porque eso es lo que te distingue y te pone un sello personal. Suerte, Chilito. Gracias. El aplauso para el Chino Rejoba. Esto es como media hora, está todo el bloque, es impresionante porque se ve la cantidad de gente. Hay tape de Abaijón que era compañero del cuarto, hoy es el ayudante de campo del Chino Nacional. Es insólito, ¿no? Yo pensaba en eso, que a mí me movilizó como televidente guacho en ese momento de Deportes Total y yo decía, ¿qué sentís vos, Rodolfo, cuando ves esto de esta época? No, es que no me acordaba de esto. O sea, digo, estaba charlando. Lo que pasa es que fueron muchísimos años y pasaron cantidad de jugadores y técnicos, dirigentes, además de nosotros, de las polémicas. Fue un momento espectacular. Para mí fue trabajar en el Deporte Total fue algo increíble, una experiencia divina. Yo no soy un tipo que me gustaba la televisión. Yo fui a Deportes Total porque Deportes Total, te voy a contar, te lo resumo rápidamente. Eran 20 y pico, estaba ahora 25, que era de Víctor Hugo y después se fue y Carlos Muñoz armó Deportes Total, que era algo parecido, pero mejorado, con unos periodistas de primer nivel. y bueno, cuando nombraban a todos, el último que nombraban era a mí y Rodolfo Pereira, noterlator, comentarista, la previa, fulano, cubriendo cancha, y yo. Y lo más lindo de todo fue que de a poco la gente se fue para otro lado. Yo no le hice nada, ¿no? Se iban solos, ¿viste? Conseguían otro trabajo, una cosa u otra. Cuando quise acordar estaba arriba prácticamente del todo y Muñoz un par de años no se hizo cargo de Deportes Total por distintas razones y yo me hice cargo con todos los compañeros y tenía 15 tipos arriba. Y una de las cosas que me dijo Carlos fue tenés que ir a la televisión porque para vender la radio te tienen que conocer, tenés que mostrarte, no es el hecho de salir en televisión para que te vean y te aplauden y te feliciten. Es para la radio también. Todos tenemos que vender. Por algo está Mario, por algo está Juan Carlos, estaba Januzi también en aquel momento, estaba él y yo. Todos distintos. Todos completamente distintos pero la gente consumía, consumía todo tipo de público. Bueno, ahí empecé, un día medio engañado me llevaron pero empecé y bueno, y cuando empecé cuando empecé era divino porque claro, yo tengo mi forma de ser yo nunca la pude cambiar. Ahora te digo, mirá, pero ahora estás más suavizado. Sí, bueno, pero en cinco minutos se me pasa, en cinco minutos se me pasa, ese es el problema. Mis amigos dicen, el problema tuyo es cuando se prende la luz roja, decirle que no te... que tapen la luz roja y seguís hablando normal, normal. Y pasé momentos divinos, por ejemplo, la despedida del chino es increíble y así, mil cosas más, mil cosas más. Seguís en vínculo con alguno de ellos porque capaz que los que eras más amigos, no del equipo aquel histórico si seguís viendo alguna amistad porque algunos que te llaman, los mejores amigos fallecieron. Quique falleció... No, Grazi, Laurenzo que era un valor también. Ah, no, Juan Carlos fue otra cosa. O sea que si no lloro hoy no lloro más, hace años no lloro. No, no, Laurenzo es mi hermano, éramos hermanos, viste. Estamos ante un milagro además. ¿Por qué? Estamos ante un milagro porque si vamos a repasar las imágenes, el chino tenía más pelo, el señor Selsa más pelo, el señor Marito Bardanca más pelo. Ahora resulta que todos nosotros, me incluyo, menos pelo y el señor con más pelo. ¿Cómo se explica ese milagro? Está viviendo en formol el robot. ¿Cómo pasar el chivo? Sí, lógico. Médica Herb. Doctora Reyes, te sacan pelo de acá y te lo pegan acá. Mirá vos. Con un robótico, no, son ocho horas de cirugía. Pero funciona, se lo notas joven y cuatro horas más. Está igual, está barro. Y bueno, lo que te hace es que, ¿sabés cuál es el problema cuando se te cae el pelo? Es que salir del baño arruinado, ¿viste? Estás rápido a bañar y salir por el piso. Entonces tenés que tomar la decisión de hacerlo y bueno, yo lo hice, pero lo hicieron todo, fíjate. No, antes no se decía y ahora. No, no, sabés lo que pasaba que antes no estaba en Uruguay. Pero igual era medio tabú. Ahora yo siento que... lo que pasa es que, lo que ocurre antes, disculpame que te interrumpí. Sí, sí, sí. Lo que ocurría antes es que antes usaban peluquines y de los peluquines se reía todo el mundo. Algunos célebres. Pero ahora son pesos, es tu pelo que te lo sacan de acá que te vuelve a crecer y te lo ponen acá. Pero todos, yo creo que si te fijás ahora en la televisión, analizan, te pueden analizar uno por uno. Alguna cosita ahí. O están peladitos o tienen... Abundante. Sí, en la radio tengo uno compañero que dice, bueno, te germinó ahora, pues. Está en esa etapa que es como el germinador que empieza a aparecer. El pelo verde, la corralbillera. Impresionante. Y con las cirujanas, la forma en que te tratan. Y bueno, y te sentís, te cambia la vida. Te dicen, ¿te hiciste cirugía? ¿Te hiciste algo en la cara? No. La importancia del pelo, ¿no? Claro. Porque hay gente que le queda bien pelarse. Yo pensé en pelarme, pero era una cosa terrible. Asustaba. Asustaba, de verdad. Entonces, mejor no vamos a invertir. Vamos a invertir en no asustar a la gente. Y de Rodolfo y de Porto Total me voy al relato porque una razón habrá para que un germán haya retado con otro inmoral que es el gaucho influencer, compañera de fecherías hace mucho tiempo, al parecer, relatando un partido del Mundial pasado, no, del otro. miren lo que es y el paso del tiempo es impactante. Bueno, estamos en vivo y en directo transmitiendo desde acá de la Rusia. Buenas tardes, Serafín. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo es el arquero de Egipto, Serafín? ¿Saben que se viene la jugada de gol? ¿Eh? ¿Movie Maddy? ¿Quién? ¿Movie Maddy? Este. Y hay figuritas que no tengo, entonces no... ¡Ay, le queda a Suárez, el gol! ¡No! ¡Gol de Suárez! No fue gol de Suárez, no fue gol. Se le corrió un poco el arco para el costado. Está Roland acá. ¿Cómo estás viendo vos el partido con cuanto a lo que es la delantera uruguaya? Comentame un poco, Serafín. Ah, muy bien. Comentarios eufóricos de Serafín. Mandamos un saludo a Chamizo Polanco. Prácticamente estamos viendo los albores del gaucho influencer. Sí, claro. Incluso ahí eso no estaba previsto, no era lo que teníamos escrito en el sketch. El gaucho no grita el gol. Uruguay hace el 1 a 0 contra Egipto y él se queda, se queda, se quedó congelado. Mi personaje ese que es Serafín. Teníamos un dúo, que era el dúo taclavado, que eran dos gauchos. Y era muy evento. Y Serafín no era muy de hablar. Por eso el chiste con Serafín es que le pregunta al comentario, el comentario es muy escueto. Y en el momento del gol de Uruguay el gaucho se queda quieto y no dice nada. Y a mí me salió de adentro como gritar desaforado seguirlo y coso. Pero no era lo que teníamos pensado. Es en el mundial 2018 él vivía en casa, vivíamos juntos en esa época. Entonces fue una época muy prolífera en la creación de contenido. Él es además, vos ya lo hemos hablado un montón de veces, el gaucho a mí me ha abierto puertas de todo tipo. Yo estoy, no me van a alcanzar los años de vida para agradecerle. ¿Se ha visto guionista del gaucho, por ejemplo? Sí, bueno, no sé. Espero que sí. Hasta hace unos días. Hoy de noche cuando él ve el programa le mando un mensaje y le digo, ¿qué pensás de lo que preguntó Pablo? Hasta el último espectáculo ahora, que se llamó Ahora, venimos laburando juntos. No tengo ni idea qué va a ser este año él porque ahora está trabajando acá, estuvo en Fuego Sagrado, me invitó a mí, hicimos cualquier desastre. Somos dos guionistas. ¿Por qué? Somos dos guionistas. Que venimos de la misma escuela. Ahí está. Ah, con Fernando. Con el profe Fernando Smith. Ahí va. Y bueno, sí, con el gaucho, sí. En esa época divina, es un mundial 2018 que hoy Sofía hablaba de 2010 y me hizo acordar una cosa que me preguntaste del trabajo raro. Y para mí, no es raro, pero acá en Uruguay es re raro. Porque yo hago una columna de humor hace casi cuatro años para Málaga, para Canal Sur Radio, hago una columna semanal en la que hago humor exclusivamente sobre la actualidad del Málaga Club de Fútbol, porque yo vivía allá, me vivía allá. Entonces, acá en Uruguay nadie entiende. Además de que el programa sale una y cuarto de la tarde y acá, durante la temporada regular de fútbol, son las ocho y cuarto de la mañana y yo entro, me conecto por IP con el estudio allá y el productor me recibe diciéndome buenas tardes y para mí, yo me acabo de despertar y los tipos ya almorzaron y todo, ¿viste? Y yo llego en plan, tengo que entrar, me tengo que levantar a las siete, abrir Twitter, empezar a leer qué pasó, en qué están, de qué están discutiendo, porque por más que guione algo el día anterior, porque yo me duermo y que ellos arrancan el programa. A mí me pasó eso en la pandemia, yo en la pandemia laburé 25 meses antes de que llegara la pandemia, acá los medios de comunicación no estaban ni enterados de lo que era la pandemia, ya estábamos trabajando para el exterior y claro, vos laburás con China, laburás con Israel, laburás con todos los distintos países entonces tenés que poner el despertador a todo tipo de horas. Sí, y la cabeza además del despertador. Claro, no, 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 claro, pero digo, una cena, salías a una cena, algo, viste, o tomabas algo, alguna cosa, ya no podía, viste, tuve que estar concentrado totalmente durante la pandemia y ponía despertador a la una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana, cuatro de la mañana, o sea, sonaba cada rato y durante el día era lo mismo y viceversa, cuando se comunicaban contigo, entonces fue bastante complicado, pero digo, sobre el tema de la pandemia quería decirte que yo le agradezco mucho a los uruguayos que están en el exterior porque yo lo escribí, empecé a trabajar en Facebook con el tema porque es donde está la gente mayor y yo creo que se merecía que nosotros, los comunicadores, le transmitiéramos la forma en que se podían cuidar de la mejor manera, que era lo que estaba pasando en el mundo en ese momento y día a día ellos fueron teniendo todo, 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 absolutamente todo por adelantado, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro, le decíamos y muchos nos decían, no, pero es una paranoia, estás enloqueciendo a la gente, no, no es una paranoia, está pasando en el mundo. ¿Y eso hoy, Rolfo, lo mantenés en ese medio de comunicación? No, no, fue durante la pandemia hasta que después que terminaron la pandemia, viste, bueno, ahora vienen los casos de coronavirus, pero viste, no tiene nada que ver, estamos todos vacunados, no sé. Pero en la pandemia, todo el mundo, yo me acuerdo de la pandemia hacer videos, armarte en el balcón y hacer como que era el spot y era, yo tiraba el huevo para abajo y tenía que estar así y vos mirabas ir al balcón y tenías como que hacer que era el... Es casi normalidad cuando estaba tomando algo nuevo porque nosotros por ejemplo que hacemos comedia en escena, de repente tenías que empezar a hacer rumor a una pantalla sin tener ni idea de lo que estaba pasando del otro lado, al principio era horrible, era eso. Y no hacerlo siempre en el mismo lugar, entonces iba de balcón, después la cocina, era un caos, iba variando, pero era el cuarto, la cocina, el... La cantidad de inventantes casi lo liberaron ahí. Qué horror. Bueno, antes de la tanda les cuento que estamos presentando Daluar el Aperitivo, macerado con cáscara de naranja, una bebida fresca, dulce y con el sabor de respaldo de bodegas Traversa, una maravilla. Daluar el Aperitivo, salud y para esta época y para todo el año está precioso. Hacemos un breve corte y tenemos más preguntas y más charlas con estos estupendos invitados en algo que decir. Ya venimos. Segundo bloque, está algo que decir y vamos a hacer un espacio de preguntas variopintas, varietemes, salió en realidad que es el Digan lo que digan. Presenta Camposur, hamburguesas extra, parrilleras y con cheddar, las mejores y ahora la nueva extra grande, más carne y más rica. No dejes de probarlas. Y dicen Sofi que un pedido que llegó por Facebook hizo que tuvieras que abrir una empresa gastronómica que casi que es lo que hoy te mantiene y se amplió. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue aquello? Fue hace, yo me fui a ir a Buenos Aires a estudiar pastelería, volví y dije, bueno, voy a empezar por la mía a vender tortas y empecé en mi casa. O sea, la casa de mis padres, tengo la suerte que la casa de mis padres relativamente es grande, o sea, la cocina por lo menos te da para cocinar y tengo muchos hermanos y ya los pongo a laburar a todos, ¿viste? Muchos, ¿cuántos? Tengo tres hermanos. Bien, bien. Entonces, nada, me llegó un pedido que era una empresa que cumplía 71 años y quería tortas y yo, sí, obvio, te hago de las tortas. ¿Cuántas? Son 300. ¿Eh? 300. 300. Ah, ¿tenés empresa? Sí, 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 tengo empresa. Corté, te apuro a hacer la empresa, ¿no? Está ahí, empresa, todo, para poder vender. Siempre sí, antes de preguntar por algo. Sí, 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 sí. Sí, después porta para adentro y veo cómo lo resuelvo. Claro. Y no me volvió más, las cobré 350 pesos, las tortas, y era una torta como para 10 personas que era forrada en Wilton, que es una masa que tenés que estirar. Pero tenía todo bolitas alrededor, azul, pero un azul intenso que tenías que teñir, o sea, no es que te viene teñido, vos tenés que teñirlo que eso es ya un esfuerzo. 42 bolitas. Además de eso, tenías que pegar el logo, terminé con tendinitis, con el glacé, pegar el logo. Sí, después tenía que ponerle brillantina, claro, yo no, yo dije que sí, y tenía que poner, armar las cajas, porque me dan las cajas sin armar, y le tenía que pegar toda una cinta de la empresa, y además tenía que poner las servilletas para un lado o para el otro. Puse a toda, y la tenías que entregar en un mes. Puse a toda mi familia a trabajar, uno hacía las cajas, el otro hacía, mi hermana recién había nacido, mi primer sobrino que tenía cuatro meses, no es recomendable obviamente darle dulce de leche a los nenes, a los chiquitos, mi sobrino a los cuatro meses ya empezó a comer dulce de leche, pues nadie lo podía agarrar, entonces le pusimos en la sillita tomando dulce de leche. Que se entretenga con algo. Que se entretenga, hasta el día de hoy le encanta el dulce de leche, así que ahí puse a toda mi familia a trabajar todo. La empresa tuvo el error de que los últimos días, los últimos pedidos, hizo todos los pedidos dobles. Entonces el caete me empezó a decir, Sofi, para mí yo estoy entregando las tortas dos veces, porque la gente me las recibe, pero yo ya la llevé a esa empresa. A mí me la pagaron igual, pero la empresa, ay no, no, ahí fue todo un caos, pero después de eso mis padres me dijeron, bueno, ahora ya está. Para afuera. Y a partir de ahí me busqué un local que eran 20 metros cuadrados, donde yo tenía un mostrador y ahí fue donde empecé, y hacía la cocina, hacía el Facebook, limpiaba, atendía todo. ¿Hace cuánto esto? No es tanto tiempo. Esto hace 12 años. Claro, es mucho, pero tampoco es tanto. No, yo tenía 22. ¿Y a Maestro, que es el primer pecan, ¿cuánto se da? Y ahí a 10 años. O sea, a Maestro va a cumplir 10 años. O sea, a los dos años ya estabas con el primer local abierto al público. Sí, 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 ahí yo abrí, ahí puse un mostrador y hacía todo, lavaba, hacía las tortas, atendía, hacía el Facebook, el diseño gráfico, un poco como hoy también, pero bueno. Otra escala, pero sí. Qué rico que es, además. Sí, sí, sí. Me ha tocado de comer catering hechos por vos en espectáculos y en el Sodre y cosas, con Flor Infante y quedarme prendido a un sanguchito de pan de nuez y que me vengan a decir, bueno, bueno, vamos a lo que vinimos, que no era comer. Un buen ejemplo, 10 años pasar de eso a un monstruo con el de Punta Garretas, con piso, amplitud local, no sé cuánta gente puede entrar a la vez en simultáneo, es un monstruo. Es un monstruo, sí, 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 o sea, sí, 200 personas tendrán si querés así. Vosclash, es una locura. Está merecido, el éxito se crea. Sí, pero sí, y se trabaja. ¿Y se trabaja? Por supuesto, por supuesto. Te digo que se trabaja y se trabaja así, pero bueno, me encanta, yo tengo un gran problema que es malo o bueno, pero me gusta mucho trabajar, entonces soy, tal vez estoy aprendiendo a decir que no o tener un poco horarios que no es fácil. Bueno, hablando de trabajar y darle, porque aparte, todos en la vida, casi todo es bueno y malo a la vez, como es el caso de un Daniel que dicen que en una ocasión, en esa vorágene de información, de entrevistas que hacían las mañanas, confundís un Eduardo por otro y capaz que no fue una buena elección de error, capaz. No, fue terrible, fue terrible. Lo de Sophie fue una anécdota dulce, digamos, ¿no? La mía es amarga por donde la mires, porque el conductor del noticiero de la mañana era Jorge Mederos y Jaime le hacía la producción, Jaime Clara. ¿Qué pasa? Un día llama a Jorge temprano en la mañana y dice, no puedo ir, ¿está bien dispuesto? En fin, había una entrevista prevista que era con Eduardo Dualde. Un grosso, político, antes de ser presidente y entonces traté en esos minutos de más o menos, a mí me gusta mucho, soy medio como obsesivo de armar con un par de días la entrevista, en fin, tratar de ir por un lado donde no haya ido en otras instancias más o menos similares y lo que me quedaba era que él tenía un enfrentamiento durísimo, muy fuerte, bien a la Argentina, digamos, con Eduardo Menem. Una confrontación dura, durísima, de la esposa también, en fin. Entonces me quedé con eso y digo, en algún momento voy a tener que incorporar este tema que era muy caliente, el enfrentamiento con Eduardo Menem. Perfecto, entonces nos sentamos en un living antes de la entrevista, yo tenía claro quién estaba enfrente, tenía claro su nombre, claro su apellido, todo lo tenía claro. Toda la vida, Y en el lapsus de tanto pensar en Eduardo Menem, le dije, queremos recibir con mucho gusto esta mañana a Eduardo Menem. Lo cual significó que el tipo siempre pensó que era como una chicana, él entendía que lo estábamos jodiendo, que lo estábamos haciendo entrar, que estábamos tratando de dejarlo incómodo, nada más alejado de la realidad. Era un error del peor que uno puede haber cometido porque le nombré al enemigo, te das cuenta, al enemigo. Y al final, bueno, hubo que remarla porque él se puso en una actitud obviamente muy distante, fue una triste anécdota. Es como el fútbol que el primer pase al compañero es fundamental, claro, una patada en el pecho al invitado. Y además de su, imaginate que por otra parte yo ocupaba ese lugar cuando no estaba Jorge, para mí también era una linda posibilidad, ¿viste? De decir, qué lindo esto, de hacer la maternidad. Pero como a veces los nervios a nivel inconsciente te dejaron esas malas pasadas que sigo, estoy preparado hasta la manija y arranco ya arrándola por la presión que uno se impide. Terrible, terrible. Bueno, Rose, que es amiga mía que acompaña también, que le hiciste una entrevista hace poco, me dijo, hace años que no me hacían tan bien una entrevista, cómo me estudió antes y me hizo preguntas y así que... Bueno, es en agradecimiento igual, ¿te das cuenta? Todo lo que aprendió aparte de los golpes que uno se ha dado. Qué belleza. Dicen que hace no tanto tiempo fuiste contratado para una fiesta de intercambio. Ya que hablaba él de dejar los celulares en la puerta. Pero en un intercambio de estudiantes, Me contrataron para actuar, para hacer comedia, para hacer stand-up en una fiesta swinger, para una fiesta de... Pero no me avisaron de antemano. claro. Es uno de los grandes temas. Que me habrá conectado con esto de que te llaman, cuando hay cosas en las que te faltan experiencia laburando, después aprendés. Lo mismo con lo de equivocarse. Aparte con el nombre, ¿no? Y ahora yo, me llaman por un evento, ¿cuánta gente? ¿De qué es lo que van a festejar ustedes? ¿Por qué es la temática? Antes lo hacía como mucho más ligero. ¿Qué es? Una cena de parejas, me dijeron. Listo, vamos. Es en un restaurante, no, es en una chacra en el campo, fenómeno. Te pasamos la ubicación el mismo día, pero es cerca de tal lado. Está bien. ¿Cuánta gente? ¿Tanta gente? ¿60 personas? Bien, fenómeno. Sí, está lindo. ¿Hace presupuesto? ¿Tanta persona? Estaba bien. Era como una... ¿Qué me cajo? ¿Tanta golecita? No sé, cumpleaños. Y me mandé, vestimenta, por favor, vestimenta formal, me pidieron. Bueno, vestimenta formal, fenómeno. Este... Voy con el auto, llego a una chacra, muros, piedras, tipo de antorcha en la puerta, no sé qué. Y ya del momento que entré, ya pasaron cosas raras, porque me atendía una señora con un vestido así, y había un flaco atrás, sin torso desnudo, muy musculoso, y sombrero de cowboy. Y la señora me dice, fulano, te va a recibir el celular. Y fue como... ¿Cómo? Yo vengo a actuar acá, el teléfono a veces lo uso para sacarme una foto con la gente. No, acá no te vas a poder sacar fotos con la gente. Bueno, está. Está bien, si son las reglas. Yo que sabía, habrá gente fanvista, y de repente había gente muy famosa que no quería, no sé, dejo el teléfono, paso una cortina, y la gente estaba, casi todo el mundo, había gente medio en bola, gente tipo, lencería erótica. Y lo primero que pensé fue, le re, yo no tenía que venir acá. Están esperando, no sé, a otra persona, yo tengo que ir a una fiesta que debe ser al lado, y estoy acá. Y claro, corroboré, me dijeron, no, sí, sigue el evento de humor, pero era como, pero el evento de humor, ¿para qué? ¿Para qué? Vinieron a otra cosa, claro. Pero es que, uno es fiel a su trabajo, yo hago de todo, hago de cura, de ministro, caso gente con humor, todo, hago de gurú del amor, de lo que sea, voy a eventos de todo tipo, y hago lo que sea que haya que hacer. Pero una fiesta swinger, y sin saber de antemano que era una fiesta de ese, empecé a hacer lo que tenía. Y ya la gente con los cubiertos en la mano, me imagino. la gente está abajo, todo el mundo parado, casi todo el mundo de pie, en una especie de semicírculo, yo en el medio con mi micrófono, ¿no? Ahí, y claro, yo hacía unos chistes, y vos mirabas a la gente a la cara, y te dabas cuenta, que lo que estaba buscando esa gente, era que me vaya. Todos hacían el gesto redondeado. Podría tener un aro con fuego, y los lobos marinos de la isla de aquel, saltándole por adentro, que no me iban a dar bola ninguna, porque me estaban como, y tal, yo en 2016 publiqué un libro, que no tiene nada que ver con la comedia, un libro de cuentos cortos eróticos, y lo tenía en la mochila, tenía un ejemplar del libro. Maravilloso. Y agarré y les dije, vos, yo escribí un libro erótico, ¿quieren que en vez, para no robarles la plata, porque quieren que les narre, les lea un par de cuentos, y si así, no, no. No, no. No, no. Que les lea un par de cuentos, y me dijeron que sí, leí un par de cuentos, y me volé. Pero claro, había como una cosa de, bueno, 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 muy lindo, muy lindo. No entiendo a quién se le habrá ocurrido la idea. Para la presión de llevarse la pero. Sí, para la presión de llevarse al tío Aldo, yo creo que ahí me animo a ir hombro con hombro. Qué hermoso. Al final era tremenda fiesta igual. Era tremenda fiesta, pero lo que pasa es que yo no tenía nada que ver ahí. Alguien se le ocurrió, pasa mucho con los eventos, que se le ocurre a una persona, está buenísimo traer un comediante, y el comediante no tiene nada que ver, el resto de la gente no está paesa. Acá no estaban paesas ni a palos. Qué demás. Bueno, salimos de eso y nos vamos directamente a la música con la playlist de cada uno en esta caja de música. Presenta Cherry, SUVs híbridas para ir hacia donde todo tiene que ir. Una canción que simboliza algo en cada uno de los invitados. Nos contarán por qué, si puede ser de la historia de vida, por algún momento puntual, de la actualidad. Y arranco una Sofía Muñoz, que en su playlist musical, que pone la voz de Chano cantando este clásico de Tambiónica. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con bolsacito de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar. ¿Qué hace especial esta canción? Llego, suerte que no me invitaste a poner play, porque yo con la música soy... Desastre. Desastre. No desastre, soy pila para escuchar lo que sea. Pero no retener datos, no hombre, nada. Sí, no, y tampoco tengo tipo un grupo, me encantaría tener, viste, ser fan de alguien. No. No, me pongo música, pongo música, no. Sí me gusta la música, a bailar de noche, esa sí me gusta, pero bueno, pero bueno, no, un poco esta, también acá sí, especialmente también acá me gusta, pero nada, me gusta la banda en sí. Nada, me gusta, pero justo esta canción me gusta un poco, yo soy fanática de Buenos Aires, me encanta Buenos Aires, es una ciudad que me apasiona, tuve la suerte de vivir un año ahí, estudiando pastelería, y la verdad que... ¿Trabajaste en un restaurante de la hija de Tineri? Sí, una hija de Tineri, ¿vos? Sí, 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 también, habíamos ido con cuatro amigas, ninguna con gastronomía, y la única enferma que quería trabajar y estudiar era yo, ¿no? Todas las horas nos vamos, vamos, che, ¿a dónde vamos? Vamos a Buenos Aires, si nos vamos a Buenos Aires, en un curso de escenografía, otra de comunicación, otra no sé qué, yo pastelería, dije, pero yo voy a trabajar, como para vivir la ciudad en serio, tampoco, es horrible, pero en una época que tampoco había celulares, era la época del Blackberry, que tenías el pie, también teníamos un celular, era un cuarto con dos cuchetas, y un celular para todas, había otra amiga que estaba también para trabajar, pero me dijeron como que, y la hija de Tinelli en ese momento había puesto un restaurante, y nosotras cholulas, ¿viste? Dijimos, a ver, el restaurante de la hija de Marcela Tinelli, en ese momento era el full, el Facebook también, entonces, lo chumbeamos, y obviamente no tenía un peso para ir al restaurante, pero mandé un mail, me dame, hola, fui al restaurante, me encantó, me comí, era tipo pastelería, como desayuno, almuerzo, me comí un brownie que me encantó, me encantaría trabajar ahí, me mandé, bueno, queremos tener una entrevista, ahí fui a la entrevista, que era con la hija de Marcela Tinelli, el novio, que en ese momento era el novio, que ahora es el novio de la nieta Susana Jiménez, estaba todo ahí, nunca una, voy a poner un ejemplo, sí, 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 casi complicaciones, yo creo que siempre, y ahí, nada, bueno, yo hice la entrevista y me dijeron, dale, empezás, cada vez yo no tenían ni idea, eran unos guachos también, que me pusieron en el restaurante, o sea, lo que voy que no tenían ni idea, es que yo fui a hacer la pastelería, todavía, viste, llegué yo en el restaurante, y una cocina de nana, pero me hacían hacer los muffins, las tortas, en el mismo horario del servicio, todo, entonces, no, se me quemaba el muffin, entonces, no, no, voy a empezar a venir más tarde, entonces, empecé a ir más tipo de tardecita, y esto era en Palermo, Palermo, Hollywood, en ese momento, yo iba, me tomaba el tren, iba hacia las tortas, volvía, y un día me va mi hermana a visitar con el novio, la llama mi madre, me dice, mamá, Sofía, tienen que cruzar una vía de tren, de noche, yo iba, y no me daba cuenta, ese es el peligro, yo iba a cocinar, y mi madre, no, pero cómo puede ser, no mamá, no me pasa nada, no me pasa nada, pero después el ambiente, en ciudades grandes hay tren, no pasa nada, pero claro, no, el tema era de dónde cruzabas, era medio así, era medio peligroso, pero bueno, yo no le tenía miedo, viste, y claro, después en realidad, el restaurante cerraba de noche, y el ambiente, viste, se empezó a poner un poco pesado, porque cerraban las puertas, y era, me ofrecían, viste, que querés tomar esto, querés tomar lo otro, y yo haciendo la tortita, no, no, gracias, no consumo nada, y ahí me empezó a dar cuenta, que no era un ambiente mucho para mí, pero no dejé el trabajo, que le dije, ¿por qué no cocino yo en mi casa? En mi casa, haciéndome la que tenía una casa, un apartamento brutal, lo que les digo, era un apartamento, que eran dos cuchetas, una, así, y que me dijeron, sí, sí, dale, te compramos todo, vos nos haces el pedido, te lo llevamos a tu casa, y vos lo haces, y entonces yo le pedía el horno a los vecinos, a los de arriba y a los de abajo, porque a mi horno no me daba, entonces le pedía el de arriba y a los de abajo, lo hacía todo, y trabajé todo el año, y después mis amigas se querían volver, yo me quería quedar, pero me iba a quedar sola, entonces me volví, pero no, trabajé todo el año, pero bueno, digo, eso fue un cuento, pero Buenos Aires es una ciudad que me encanta, tiene un poco esto de lo que hablábamos de Lima, astronómicamente, al tener tanta gente, también, y ser tan copulita, hay de todo, tiene una gastronomía espectacular, digo, ahora con todo lo que fue el tipo de cambio, yo me... Eran de meter con Hugo y con Rosa y recorridas gastronómicas. Es que si un gastronomo, digo, acá en Uruguay ahora la situación que está como para motivarte, si no te podés ir a una gran, digo, un super viaje, irte a Buenos Aires para inspirarte gastronómicamente, es impresionante. Yo me inspiro mucho, Sofi, con Campo Sur, que tiene los mejores chorizos, ¿verdad? Chorizos extra, chorizos parrilleros, elaborados con carne fresca y natural, producida en nuestras propias granjas, así que no dejen de probar los chorizos línea gourmet de Campo Sur, de nuestra granja, a su mesa, metiendo asado a cara de perro, o al horno, o en cacerola, donde sea, todos son estupendos realmente. Muy bien, agradecemos también a los amigos de Cantegril, que siempre nos mandan delicatessen para comer con los invitados, para que entretengan la boca el viernes de noche, y a la vuelta de la tanda nombramos, por lo menos si no podemos escuchar las canciones del resto de los invitados, y jugamos por premios varios, ya venimos. Ya estamos de pie para entrar en la recta final y jugar, pero antes les cuento, porque no nos centramos en las canciones de los cuatro, nos quedamos con Tamiónica, con Sofía, pero Daniel Castro y su canción favoritas, hasta la raíz de Natalia, en la Furcade, que es un temón, de Daniel, Cantares de Serrat, eligió Rodolfo, un himno, y Germán eligió, de un grupo, quisiera conocer más a Susi Morales, ¿verdad? la canción, de pronto ellos, de un grupo que no conocés mucho, ¿verdad? Muy bueno, que lo conozco hace diez años, porque es la banda en la que estoy con unos amigos, el proyecto Gran Hotel, el proyecto Gran Hotel, que ahora en 2024 cumplimos diez años, así que en breve también vamos a estar. Y esa canción, hoy que hablaban de que las canciones a veces para la gente, significan una cosa, y para quien las escribe otra, es una canción que yo escribí, a través, a raíz de palabras de mi abuelo paterno, que estuvo en la guerra civil en España, y él me contó muchas cosas, yo escribí una canción, para la mayoría de la gente es una canción de amor, de una pareja que se separa, y en realidad yo escribí cosas que tienen que ver con, con lo que vivió él, que era carpintero, y que de repente se vio... ¿Dónde se puede escuchar Gran Hotel, las canciones y eso? Se puede escuchar en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas, el disco se llama Objetos Perdidos, hay un montón de invitados, yo me saqué las ganas de hacer un rock and roll con Pablo Faragó, de Nickel, por ejemplo, y bueno, hay de todos los estilos, además porque cantamos todos, así que está interesante para escuchar. Excelente, muy bien Germán, vamos a la Kermés, ya mismo con palabrerío, ¿cómo es este juego? Le doy una palabra que es para los dos equipos, con Sofi Rodolfo, y Daniel con Germán en el otro, uno escribe, el otro le va cantando, ayudando, juega en espalda con espalda, la pareja que más palabras escriba, con las letras de esa gran palabra, es la ganadora, de frente y mano, y comparte un premio cada uno, que es el voucher de Confetera Cantegril, esta maravilla en Punta Garretas, ahí en Willimann y Gregorio Suárez, una panadería, pero roticería, heladería, estupenda, clásica, en Punta Garretas, y después dos premios más, el cotillón para 50 personas de Casa Festa, 22 casas, y ya dentro de 24, porque no paran de crecer, es como pecanas, fin fierro en Casa Festa, que aparte hay cotillón, pero hay de todo, hay para decorar el hogar, hay cualquier cosa, hay es impresionante. Ahí está, es buena, es muy bueno. Para la fiesta Swinger, pero si toca de vuelta, es muy bueno. Puedes comprar todo acá, Solanas Punta del Este, estadía familiar, tres días, dos noches, en ese paraíso terrenal, donde uno puede pasar, en la mejor vacación de la vida, con acceso a ese lugar, que es increíble, la Solanas Cristalvich, la única laguna de agua cristiana del Uruguay, donde uno puede hacer su evento empresarial social, si quieren conocer más, si no conocen Solanas, es increíble, pero están en Facebook, Solanas Vacation, y Solanas Punta del Este en Instagram, ya saben que Solanas es genial. ¿Quién escribe? Sofi, por acá, y Germán acá. Muy bien, la palabra para ustedes también es... repostería, mirá, tiempo en el aire, 40 segundos, es linda palabra, tiene muchas ahora que pienso, sí, sí. ¿Cuáles arman ustedes en sus casas? Hay una, que sacándola ahí, suena a que no puede faltar, ¿verdad? ¿Para qué? Pero, quedan 17 segundos, vamos. Retro. Retro, son buenos tándemes, se va, quedan 5, 3, 1, 1, 2, top. Dejen, gracias, excelente faena, muy bien. Me voy acá al equipo de los caballeros, a ver Germán, Daniel, uh, qué chorrera, buena letra, como el tema tecnológico, a veces hace bien. Atento al bar, también arriba que es el que abelita, la RAE.es está abierta en una computadora, pose, paso, pasto, peso, portera, repostera, claro, entra, claro, tero, sopera, sopa, sapo, y este que es Ponte, el lateral de... Porte. Ah, tendría que ser, pensé que era Mateo Ponte, el lateral de... Porte. Entra Porte, fantástico, 11, enorme faena, excelente. Ay, mamá. Acá marchamos. Marchamos, ya está, ya está, ya está, ya está. Ay, para, para venir un poquito para el lateral, Sofi, perdón, Rodolfo. Dale, dale, dale. Póster, Ría, post, postre, bien, Sofi, no podía faltar la deformación. Paté, o paté, ¿qué dicen? Paté. Paté, perfecto. Retro, té, y esto que es Tito. Tito, me dijo Tito. Ah, Tito, no, no entraría a Tito, pero igual aunque entrara, no llegue, no, probablemente. Yo leí trío y me dio chucho por el cuento de Germán, de lo que anteriormente. Oye, el tema está enrarecido, ¿verdad? Paté, trío, todo, ya se... Así que, ah, y té no puede ser tres letras mínimas, no importa, llegan dos, 11, 6, una masacre, pero bien jugado igual, todos son ganadores, vengan a tomar asiento, me llevo puesto al final. Vamos con el de la taca. Sí, señor, ya tenemos pareja ganadora, acá, ustedes dos, ya tenemos, ojo, ¿por qué? Porque los amigos de Camposur, que regalan una bolsa con abundantes productos, para que cada uno disfrute, ¿este es fin de semana? ¿o cuándo quieren? Con de todo un poco, todo lo que tiene Camposur es de primera calidad, así que pueden disfrutar, pero para que uno sea el ganador de los otros dos premios, Casa Festa y Solanas, tiene que elegir una carta, tengo un número, una naipe en cada bolsillo, el número más grande es el ganador. ¿Quién quiere elegir primero? ¿Daniel? Germán? Germán, ¿qué dijiste a Daniel que vos sos de la casa, estás robando acá? ¿Te doy que dar un número? Acá, ganó, elegí una carta, ¿qué bolsillo? ¿este o este? ¿este? Este paso, Germán la otra y suerte en pila, no sé, yo no sé ni quién me puso acá. A ver, muestren hacia adelante y ¿qué tienen? Hacia allá. Ocho, a siete ganó. No, no puedo creer. Mirá Germán, el locatario. La otra vez perdí horriblemente cuando vine, así que... ¿En serio? Para Germán, por las dos, yo muchas veces hablé de vos, acá has hecho mucha cosa en el canal, ¿verdad? Yo estoy muy contento de estar acá. Con la máscara, guionista. Sí, estuve en el Juego de la Oca haciendo de la parca, que fue una maravilla, gracias a Yayo y a Pablito Llenar, que fueron los que... y a Ana Laura, a todo el mundo, a Ale Borges. Por las dudas, Yayo, Gustavo Landívar, porque mucha gente va a pensar que el Yayo es gurí. No, Gustavo Landívar, a Ana Laura, a Ale Borges, que me convocaron a laburar y con la máscara, tres temporadas ya trabajando. Increíble. ¿Y se viene máscara, cuatro o sí? No sé, yo estoy deseando que sí. Sí, estoy deseando que sí. Bueno, aviso para que les vamos a vender los kioscos. Sofi, si quiero comer en Pecana, ¿a dónde tengo que ir? Bueno, el local de Maeso, 2778, ahí se come muy rico, estamos abiertos ahí, también estamos adentro del shopping, pero también se viene un año de muchos cambios. Ah, están en Punta Carreta Shopping en la parte nueva, esa que va al disco, claro. Sí, estamos con muchos cambios, se viene, como les dije, un año de mucha renovación, vamos a ir mucho por el lado de lo tecnológico, estoy con un gran equipo, un nuevo que le vamos a dar una vuelta de tuerca también a toda la parte, vamos a mezclar un poco de tecnología y todo esto de nuevo, que está buenísimo, y así que estamos con eso, y también tengo el nuevo local innato que ha sido. Sí, yo me fui sin saber que era tuyo, claro. Sí, sí, yo estoy. Te voy a robar ojo, por la noche, tengo que ir a tomar, un día tengo que pasar bien, claro. Así que también abrimos ahora, este fin de semana, o sea, reabrimos, así que también ahí se puede ir la noche. Ahí en la esquina donde era Plaza Mateo, volumen negra, ahí, entrando frente por frente a la ramita. Sí, ahí abrimos jueves, viernes y sábado, que es más bien una onda como de noche. Precioso. Sí, es re lindo, la verdad que se armó re lindo, unos tragos espectaculares combinados con una comida muy rica, tapas, está muy bueno. Tenés que ir a comer ahora, no a trabajar. Es verdad, es verdad. Brillante, gracias Sofi, Daniel, si te quiero escuchar en Sarandín Informativo, Sarandín al aire. De 12 a 14 todos los días, perunes a viernes. Terminan las cosas en su sitio y arrancan. Exactamente, y además encantados porque, viste que a los periodistas que nos gusta la política, encarar un año electoral siempre es como desafiante, así que asumimos que el informativo de ese mediodía, así como todos los programas de la radio, van a tener un muy fuerte protagonismo, estamos encantados. Bien, y para verte en tele, este es el plan. En Canal 11, de Punta del Este, domingos, los domingos son las 10 de la mañana. Brillante, gracias Daniel también. Gracias a vos. Germán, para verte en breve en Andermuvi, en otros lugares, para contratarte, si no, ¿cómo vas a hacer? Bueno, en breve en Andermuvi, va a estar la fecha en mi cuenta de Instagram, normalmente va a estar todo por ahí. A partir del 3 de febrero arranco junto al Pote, Comediante Amigo, Ariel, con el Niki. hoy en el diario, ¿sabes? Salió hoy en el diario, ¿sabes? Vamos a estar dando un curso de stand-up, pero apuntado no solamente a gente que quiera ser comediante, sino gente que trabaje con dar discursos, con dar charlas, para mejorar la comunicación. ¿Es terapia? Yo creo que en parte siempre lo es. Y te ayuda a mejorar, a hablar mejor, a perder el miedo a hablar en cámara o en público. A partir del 3 de febrero en el Comedi, son tres meses, 12 encuentros ahí mismo, de 11 a la mañana, una de la tarde, los sábados, y lo recomiendo mucho para venirse a este mundo que está lindo, pero para cualquiera que haga, trabaje en tele, en radio. O tenga que dar una charla frente a compañeros, lo que sea, docentes, les va a servir. Bichán, tenés también en tu red, ahí averiguando más. Gertus0k, es mi Instagram, ahí está todo. Bien. Rodolfo, ¿qué vendemos, Rodolfo? Redes, algo. Yo, nosotros, el miércoles, el miércoles, por ejemplo, comenzamos esta temporada de fútbol y ya nos paramos hasta el invierno, yo estoy en las previas de Tenfield ahora, así que voy a estar trabajando permanentemente, tengo dos cosas más, dos ofrecimientos más para hacer en la televisión, pero estoy tranquilo, por ahora, empecé de a poco, empecé con Jorge Bahillo, con mucho fútbol, pero ahí voy a divertir, voy a pasar un rato, la previa te implica un poquito más de responsabilidad y hacer algo tuyo que es lo que me ofrecieron, mucha más responsabilidad todavía. Entonces, recién estoy volviendo a este mercado, viste, periodístico y de comunicación, estoy ausente un buen tiempo, mirando afuera, ves una cantidad de cosas muy importantes y bueno, yo justamente cuando seguí hoy acá a los chicos de producción lo felicité porque es la forma en que se trabaja, cuando vos invitás a una persona, no la invitás a que venga, es ética de trabajo en un programa periodístico. No, 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 no es el alcahuete, ¿sabés lo que pasa? No, que yo, vos sabés que yo di algunas charlas sobre ese tema, ¿no? Hay programas que invitan a un jugador de fútbol que es un fenómeno, nos pueden encontrar un rincón y lo tienen al tipo parado, ahí vos tenés que prepararte de otra manera, estás en un nuevo siglo, bueno, acá tiene una chica de catering que te puede asesorar con respecto a lo que significa servir a una persona, tenés que tratar de otra manera, hablar, estar en contacto permanente, hacerla sentir a gusto, mostrar tu respeto, presentarte, qué sé yo, y una cantidad de cosas más, viste, que cuando llegás acá te dan ganas de charlar, pero bueno, estoy con eso, estoy con algunas cosas más y con el tema de las redes que, bueno, generalmente no me gusta hablar mucho hasta que salgan, ¿no? gracias Rodolfo también, y cerramos brindando con esto de maravilla porque cada una de las variedades vino Traversa expresa el espíritu y la visión de la vida que además se exporta del Uruguay y Traversa el vino en estos tiempos que a cada uno le regalan una botella también por venir, así que un placer tenerlo, gracias a ustedes por su compañía, se vienen bailando luego los colonos en la tele, buen fin de semana para todos, chau, chau. ¡Suscríbete al canal!